Vamos con el 11 de la semana. Es el 11 de la jornada de Boxing Day. Es el primer 11 de la jornada desde hace un mes y medio. ¿Estás feliz? Lo echaba de menos. Algo me faltaba en mi vida. Pasaba mis días taciturno. Apático incluso. Yo estaba vacío. Eran días nublados. Eran días grises. Eran días en los que... Bueno, la pesadumbre invadía mis días y mis noches. Y bueno, pues por lo general no eran buenos días como creo que se puede constatar por mis palabras. Mis seres queridos y la gente que me rodea me ha estado preguntando mucho. Yo no sabía qué contestarles hasta que finalmente he dicho me faltan 11 de la semana. Ahora vuelvo a ser una persona iluminada, feliz, contenta, sonriente. Se te nota. Jovial. Se te ve en el rostro. Tienes un rostro... Se te ve fresco. Alegre e iluminado incluso te diría. Estoy muy mal. Estoy muy mal. Vamos con el 11 de la semana y vamos a arrancar en la portería. Vamos a recuperar viejas... Es un 4-4-2 hay que decir. ...tradiciones. Es un 4-4-2. Porque si se trata de recuperar viejas tradiciones, pues vamos con un 4-4-2. Esto es lo suyo. Ni que son days fuera aquí dentro. Vamos a arrancar con la portería. Encontramos a Vicente Guaita. Pero Vicente... Primera aparición. Y vosotros diréis. Vosotros diréis. ¿Cómo es posible que esté en portería Vicente Guaita cuando le metieron 3 goles? Ojo. Ojo en este primer plano del terreno. Vicente ha dicho un momento que me voy. Yo me pido. Vicente Guaita. Vosotros diréis. ¿Pero cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible si le han cascado 3 goles? Y no cualquiera. Le ha casado 3 goles el Fulham. Que tampoco es fácil. Jo, mancho. Bueno. El Cristal Palace se quedó con 9 futbolistas. Quizá ya hablaremos de eso. Y básicamente fue una avalancha. Le dispararon más de 20 ocasiones. 11 entre los 3 palos. Fueron 24 disparos y 11 entre los 3 palos. Así que Guaita fue un poco como Neo en Matrix. Sí. Deteniendo balas un poquito. Lo que pasa es que tampoco puedes tener todas las balas. Hubo 3 que pasaron. Claro. Es verdad que al final cuando son 11 tiros a puerta del Fulham. Hombre, alguno. Alguno tiene que pasar. Alguno tiene que pasar. Alguno tiene que pasar. Muy bien. Vamos ahora con la línea defensiva. Y arrancamos en... No sé dónde exactamente. Por el lateral derecho. Por el lateral derecho. Arrancamos por el lateral derecho. Tenemos ahí a Kieran Trippier. Quinta aparición. Quinta aparición. Impresionante. Kieran Trippier. Qué barbaridad. Que de nuevo se vuelve a descolgar con una asistencia en la cómoda victoria del Newcastle en Leicester. El mejor lateral derecho de esta temporada en la Premier League. del mundo. De la historia. Ya está. Ya lo has dicho tú. Así que no hace falta que lo diga yo. Y otra vez con asistencia. Joe Ellington. Y también fundamental en el golazo que marcó Miguel Almirón. Porque es el que le da esa cucharita. Tú lo dices mucho. Es un lateral que condiciona tanto el juego de su equipo que cuando su equipo juega bien, como lo hizo el Newcastle, es porque Kieran Trippier brilla en ese partido. Muy bien. Vamos con los centrales. Arrancamos con una aparición que posiblemente os sorprenda, pero que está más que justificada en este once de la semana. No. Ahí va. Ahí va. Vicente. Vicente Guaita. No. Ah, Ward. Es que os explico, Guaita es en español. Claro. En inglés es Ward. Esto es así. Así que nada. Bueno, no lo sabíais. Vicente Ward, que en este caso es Vincent Ward. Sí, sí. Ya está. No estamos bien, ¿eh? No. No estamos bien. Y me preocupa informaros que posiblemente el resto del once se haya repetido porque cuando un error se comete en la segunda. Eso ya es lo que te decís, campeón. Sí, sí, sí. A ver un momento, porque este máquina nos ha... Cuéntanos, Andrés. ¿Qué es lo que puede pasar? Pero repites un error, cometes un error en el segundo diapositivo y no te das cuenta. O sea, va a estar mal todas. Posiblemente. Posiblemente. No pasa nada, muchachos. ¿Vale? Bueno, una pifia. La foto es guaita. ¿Vale? Sí. Entonces, pasado. Y el por uno también, o sea, por dos, por qué. Sí, no, por uno, por uno. Bueno, no es Danny Ward, ¿vale? No es Danny Ward. Oye, guaita. Team Rim. Team Rim está en este once de la semana del centrocampista estadounidense. Que hay que decir que viene a hacer un buen mundial, está haciendo una gran temporada. Alucina. Y está siendo uno de los jugadores más mejorados. No habría dado ni un euro porque Team Rim hiciese esta temporada. Porque la última vez que estuvo en Premier League le pasó por encima a la liga. Y está siendo un temporadón. De locos. Que quiero decir que es un reconocimiento a Team Rim. Y por supuesto, creo que no es casualidad que tantos jugadores, bien por fichajes, bien por que ya estaban pero que no daban el nivel para la Premier League, no es casualidad que todos estén funcionando, sino es por Marco Silva. Sí, sí. A Marco Silva hay que reconocerle muchas cosas esta temporada. Absolutamente. Team Rim que además completó una buena actuación defensiva, otra más, con un gol ante el Crystal Palace. Es decir, que tenemos en el once de la semana a un central que está protegiendo a un portero al que le marcó un gol el fin de semana. El fin de semana no, esta semana. Esta semana. Que no sé ya ni qué día estamos. Vamos a seguir con el once de la semana. No importa si está mal, guaita, no pasa nada. Tenemos muchachos a luxo. Y vosotros diréis, pero un momento. Pero un momento, Luxo no es lateral izquierdo. Sí, sí, es lateral izquierdo. Pero ante el Nottingham Forest por la falta de centrales, Eric Ten Hag optó por colocar a Luxo de central zurdo y lo hizo muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Contento con Luxo. Aparecieron, no sé si estará contento Harry Maguire, que se quedó en el banquillo. Sí, pero viendo que es que hasta Luxo jugando como central juega mejor que él en el Manchester United, pues razones no le faltan a Eric Ten Hag. Hay algo que en lo que Luxo brilló especialmente, o bueno, no especialmente, pero sí me pareció interesante. Es verdad que el Foros fue un equipo bastante apático contra el Manchester United, pero si algo reconocemos siempre de Luxo es que es un gran pasador. Es un jugador que tiene una muy buena zurda para sacar el balón jugado, normalmente desde la banda, pero le vino muy bien tener esa salida y ese buen toque desde la posición de central. Así que nos gustó bastante. Y bueno, ya sabemos además que es un tío que es un pecho palomo y que también ahí, pues oye, es un tipo con suficiente físico como para de vez en cuando jugar de central si lo necesitan. Por supuesto tenemos a un zurdo como central zurdo y tenemos a un zurdo como lateral izquierdo. En este caso, el lateral izquierdo del Liverpool, Andy Robertson, que con la asistencia que dio en el triunfo del Liverpool ante el Aston Villa, se convirtió en el defensa con más asistencias en la historia de la Premier League. Absolutamente brutal. En el directo de Boxing Day lo comentamos, repasamos la lista de asistentes históricos en Premier League y lo cierto es que no está lejos, por ejemplo, de Thierry Henry, está a punto de superar Eric Cantona, absolutamente espectacular, siendo un lateral izquierdo. Impresionante lo de Andy Robertson, que cumplió un buen partido. Y por cierto, su asistencia es bastante más complicada de lo que hace parecer en el directo o en el partido, porque ese golpeo de primera con el exterior del pie, me parece difícil. Y que viene de una apertura con el exterior del pie de Trent Alexander-Arnold. Que ya era hora de verles colaborar. Son los dos laterales asistiendo de exterior, de primeras. Además haciendo la relación que solían tener antes y que habían como un poco perdido porque el inicio de temporada de Trent no había sido el mejor, pero al final han conseguido volver a encontrarse. Vamos con el centro del campo de nuestro once de la jornada, esta jornada de Boxing Day y arrancamos con Casemiro. Casemiro que hace su segunda aparición y que me llama la atención en con qué poco tiempo ha necesitado para convertirse en el líder del Manchester United. Lo que tiene es un competidor salvaje. Ya no solo nato, sino que además lleva tanto tiempo compitiendo en el altísimo nivel que yo creo que nadie contaba con que necesitase una adaptación demasiado larga al Manchester United. Es un jugador que le ha dado a ese centro del campo ya no solo un equilibrio que antes no tenía, sino sobre todo una... como la figura global de un centrocampista, creo que hace tic en muchas cosas que necesitaba el Manchester United. Por ejemplo, Fred es un jugador que se esfuerza mucho, que es muy solidario, pero que a lo mejor con él va en los pies, pues no es Casemiro, que tampoco es que Casemiro sea un gran creador de juego, pero sí que es tan equilibrado en todas sus facetas y por supuesto te da un dominio territorial sobre el rival, que Eric Ten Hag seguro está contentísimo de haberse gastado tanto dinero, pues ha gastado una pasta en Casemiro. Es un partido colosal. Sí, Eric Ten Hag que destacó también después del partido la faceta como líder de Casemiro, entonces venía a decir que, y no solo nos aporta futbolísticamente, sino que también nos ayuda un futbolista tan acostumbrado a jugar partidos importantes y a ganar, nos ayuda a generar esta dinámica. Casemiro que ya habíamos destacado después de que jugara de central en Copa de la Liga, nada más volver del Mundial. Vamos a seguir con el once de la jornada y lo seguimos haciendo en el centro del campo con nuestro amigo Janel, el centrocampista del Brentford, que completó otro buen partido. Es un futbolista que no te da un nueve y medio, pero que es un futbolista que siempre, es como Norgard, a mí son futbolistas que me encantan, siempre te dan un muy buen rendimiento. Sí, un seis mínimo. Y aquí lo aderezó con un gol también. Y además estamos hablando de un centro del campo que el Brentford suele saltarse sin ningún tipo de problema, pero también es que son jugadores que no son tan hábiles con el balón en los pies, pero sí que están mucho para las segundas jugadas, que son futbolistas que te protegen muy bien sin balón y lo que siempre decimos del centro del campo del Brentford, no es ni mucho menos el más creativo, pero sí que es uno con mucho recorrido, con unas piernas bastante fuertes y que por arriba ganan muchos duelos. Vamos a proceder a desvelar los jugadores de banda. Vamos con el primero de ellos, que es Solimar. Hombre, Solomón. Que hizo un buen partido también, con, si no recuerdo mal, gol y asistencia en la cómoda victoria del Brighton, en Southampton, un futbolista que siempre nos ha gustado, que André Orlandi siempre dice, le falta un punto más de ambición para, digamos, establecerse, colocarse a un nivel superior, pero lo cierto es que está ofreciendo un muy buen rendimiento en el Brighton ya desde hace un par de años. Sí, marca un golazo el otro día, un golazo impresionante. Un disparo lejano, ¿verdad? Y es un jugador que siempre te da un poco la sensación de que se puede quedar fuera de los onces del Brighton, que no lo acabas de meter al principio de temporada como titular, pero algo tienes y son varios entrenadores los que siempre acaban contando con él. Más allá del talento, yo creo que también tiene un ratio de trabajo que a los entrenadores le suele convencer bastante y además te vale, en ese sentido, es puro Brighton. Te vale como carrilero, como lateral, como extremo y eso es fundamental. Puede funcionar por izquierda, puede funcionar por derecha. Eso es fundamental. Es un jugador que yo creo que en Gran Potter moldeó un poco, ¿no? A su imagen y semejanza de lo que él quería, como una extensión en el terreno de juego, más o menos como ya hizo con Leandro Trossard y que TheCherby está sabiendo explotar a lo máximo. Vamos con el otro jugador de banda y en esta ocasión nos encontramos con Mason Mount, que hizo un auténtico partidazo con el Chelsea en la cómoda victoria ante el Bournemouth. Muy bien, Mason Mount. Marcó un gol muy de Mason Mount, llegando en la frontal del área recibiendo un pase de Kai Havertz y con una definición impresionante, pero si el primer tiempo del Chelsea es tan bueno en el partido, ¿contra quién fue? Ahora no me acuerdo el partido del Chelsea contra el Bournemouth, eso es que iba a decir Brentford, pero el Brentford no era. El partido contra el Bournemouth, la primera parte es especialmente buena porque Mason Mount hace que todo el fútbol gire a su alrededor y es uno de esos jugadores que contábamos con que Graham Potter llevase a otro nivel. Sí, correcto. Muy bien, vamos con los dos jugadores de ataque, me parece que uno, pues ya lo podéis adivinar cuál puede ser. Vamos allá a desvelar este primer futbolista que es Alexander Mitrovic. Qué bestia. ¿Solo dos ha aparecido? Sí, a mí me ha sorprendido. Lo que es competir con Haaland en los 11 de la semana. Que volvió a marcar, volvió a marcar en la victoria del Fulham, ya lo hemos comentado, por 0-3 ante el Christian Palas. Sí, sí. Muy bien Alexander Mitrovic, además también como asistente en el partido contra el Palas, que no es normalmente una faceta que le veamos tanto, pero que también brilló y me llama. En serio que estoy muy... A mí me ha pasado lo mismo y lo he chequeado porque lo tenía en el Excel así, hay un chico que en cada 11 de la jornada pone un repaso, así voy chequeando, y también tenía puesto uno y yo me he quedado muy sorprendido. Pero sí, parece que solo lleva dos. Muy bien, y acabamos el 11 de la semana con una enorme sorpresa que es la inclusión. Atentos, porque van 15 jornadas, 16 jornadas. Mirad el número de veces que ha entrado en el 11. Erlingo Haaland, que con otro doblete más, hace su séptima aparición. Qué bestia. Son 20 goles en 14 partidos. En 15 que ha jugado el Manchester City, él ha jugado 14 de esos 15. Es la mitad. 20 goles, ha marcado más goles que la mitad de los clubes de la Premier League. Y pues un doblete en su ciudad natal, en Leeds. Regresó Haaland a la ciudad que le vio nacer y pues lo celebró con un doblete. Sí, estaba muy sonriente en el momento de entrada al campo, cuando pasa la cámara haciendo un repaso al 11. Estaba muy feliz, estaba contento de estar allí. Ya dijo que era como un sueño jugar en Leeds, en el on-road. Y hay que decir que ha jugado. O sea, en uno de cada dos partidos que juega, entra en un 11 de la jornada. Lo cual me parece una cifra a la altura de lo que está siendo su temporada, pero no por menos destacable. Es increíble. De 14 partidos, 7 inclusiones en el 11 de la jornada y ha habido otros 11 de la jornada en los que no ha entrado, pero ha marcado gol igualmente. Sí, sí, claro. Si no, el 11 de Haaland sería. El 11 de Haaland. El 11 de Haaland. Muy bien. Este es el 11 de la semana. Vamos ahora a desvelar al entrenador de la jornada. Un entrenador que debutaba en un partido crucial para su equipo, un equipo que está en dificultades, que empezaba la jornada colista. Con un rival directo. Los Wolves que se enfrentaban a un rival directo y consiguieron una victoria in extremis en el tiempo de descuento ante el Everton. Everton 1-2 con Julio Lopetegui estrenándose en el banquillo de los Wolves en Premier League y, por tanto, se merece este premio de entrenador de la jornada. Me gusta imaginarme esta imagen fuera de contexto, en un tablao flamenco. ¡Que me arrebato! ¡Es verdad, es verdad! ¡Dale! Nuestro amigo Julio Lopetegui, que me alegro por él, me alegro por los Wolves, porque lo habían pasado muy mal. Apenas marcaban goles y marcaba 2 y 1 en el descuento. Pero, oye, es un colchón con el que ahora puedes contar, porque es que empezar, además, en un partido como... O sea, con un rival como el Everton, empatar en Goodison Park, es verdad que no habría sido un mal resultado, pero tal y como estaban las cosas y con los Wolves colistas, lo que de verdad era un golpe encima de la mesa, era vencer al equipo de Frank Lampard y hacerlo de la manera que lo hicieron, creo que va a ser un impulso bastante grande para el equipo. Para él, esta victoria es muy importante, porque el gol lo marca Idnuri, que entra desde el banquillo, y la asistencia, o al menos parte de la jugada, la fabrica Adama Traoré, que también entra desde el banquillo. Con lo cual, no podía haber influido más en el resultado de su equipo Julio Lopetegui, que haciendo los cambios suficientes como para darle la vuelta al encuentro. Aquí estuvo a punto de obtener un reconocimiento el Arsenal, pero finalmente no entró como entrenador de la jornada David Moyes. Vamos ahora con la pifia de la jornada, que en este caso es un premio colectivo al Crystal Palace, por sus dos expulsiones que se transformaron en una derrota en casa por 0-3 ante el Fulham. Además, una pena para el Palace, porque habría sido la primera vez, si no recuerdo mal, desde 1990, que cosechaba cuatro victorias consecutivas en casa. No pudo ser porque la cuarta no solo no hubo victoria, sino que hubo palmatoria 0-3 ante el Fulham. Dos expulsiones antes del minuto 60, una en el 37, si no me equivoco, y en el 53, doble amarilla para Tompkins. Bueno, flojito lo del Crystal Palace, que acabó con dos expulsados. Hasta aquí, muchachos, el 11 de la semana. Volveremos a tener un 11 de la semana el próximo lunes. Hazte miembro de la media inglesa por el módico precio de una cerveza al mes. Podrás apoyar este canal.